El regreso a clase representa un fuerte impacto a la economía de miles de familias michoacanas, por lo que las autoridades educativas deben ser sensibles a esta realidad, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Educación de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena apuntó que las estimaciones sobre el incremento de los útiles escolares varían desde los 30 a 50 o hasta incluso un 70%, pero en todos los casos representa un alza frente a la economía golpeada a las familias. Los efectos económicos por la pandemia aún siguen latentes y si a esto le sumamos la crisis global que se registra en la materia, nos encontramos con una situación de adversidad para madres y padres de familia que tienen que hacer frente a los gastos por el regreso a clases. Por ello, el legislador hizo un llamado a las autoridades educativas a fin de que sean sensibles y para que las y los profesores generen mecanismos que permitan a los alumnos la adquisición paulatina de los materiales. El problema que se observa en algunos centros educativos es que los materiales escolares son requeridos de golpe y en su totalidad, lo que representa una fuerte carga para las familias que generalmente se ven en serias dificultades para cumplir.